Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que igual voy a pasar de lo que llevo aquí escrito porque empiezo a escuchar y me he tenido que volver a mirar el título de la mesa, que es los retos de las izquierdas ante el nuevo gobierno del PSOE. Y voy a empezar por obviedades, espero que no me tiréis nada, pero que yo creo que son importantes recordar porque por obvias y por sabidas parece que se nos olvida un poco. Y sí que antes Rocío hablaba de lo de un pie en la calle y otra en la institución, que era algo que decíamos parece que hace muchísimo tiempo. Pero yo creo que los retos que pensamos o que podemos pensar que tenemos con el gobierno del PSOE en este momento, ¿cuáles son los retos de las izquierdas? Y que tenemos que contestarnos una pregunta muy tonta, muy tonta, muy tonta para poder tener una respuesta que merezca la pena con respecto a esto. Y es ¿para qué sirve estar en las instituciones? O sea, ¿cuál es el objetivo desde una perspectiva de izquierda, que se pueda llamar tal, de estar en las instituciones? Porque si no, probablemente vamos a empezar a darnos un montón de respuestas que van un poco desviadas o que igual no casan con los objetivos que pensábamos que teníamos. Claro, dependiendo de esos objetivos, vamos a definir una serie de estrategias y una serie de cuestiones que tenemos que cumplir. Si pensamos que vamos a cambiar las cosas, si pensamos que los partidos, los espacios políticos que se presentan a las elecciones, pero que hacen más cosas, tienen más objetivo que el ganar escaños, presencia, etcétera, y que son instrumentos para el cambio social, pues igual vamos a empezar a respondernos cosas diferentes. Eso es lo que yo creo. Porque si afinamos obsesionados con ganar más escaños, ganar más espacio y ganar más en las instituciones, probablemente estemos perdiendo muchas otras cosas que nos hagan, paradójicamente, más débiles. Por eso, a esa primera pregunta de cuál es el objetivo, para qué estamos allí, para qué queremos estar allí, yo contesto dos cosas. O sea, creo que uno de los problemas o una de las debilidades a las que nos enfrentamos en este momento es a una falta de comprensión, a una falta de conciencia, a una falta de que la gente común, la gente de abajo, la clase trabajadora, si lo preferís, no conecte cuáles son sus problemas diarios con las políticas y con las cosas que se hacen en las instituciones, sea a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional o a nivel europeo. Y eso es un problema muy grande que yo creo que sí se suple cuando estás en las instituciones, porque lo primero que tienes en las instituciones no es un escaño, no es una silla, no es un sofá, es un altavoz. Y eso es muy, muy importante. Porque si moderamos o condicionamos nuestro discurso y acabamos haciendo que no sirva para que la gente entienda esas cosas, probablemente a la larga o más a la corta y al medio tengamos menos sillas, menos sillones y menos altavoces. Y eso es lo primero para lo que yo creo que sirven las instituciones. Y por supuesto lo segundo es para defender a los explotados en este sistema, para mejorar la vida de los de abajo y evidentemente eso se hace a través de políticas y a través de políticas públicas. Si convenimos eso o al menos estamos en un espacio en el que podemos estar más o menos de acuerdo, entonces podemos empezar a mirar las cosas de una manera diferente. Porque ¿quién es el PSOE? Yo creo que los que están y los tienen gobernando desde hace más tiempo no se les ha olvidado ni un minutito. A mí me siguen diciendo lo de cuando nos equivocamos en 2016 en la primera moción de censura por no votar a favor de Pedro Sánchez. Pero vamos a ver. ¿Que nos equivocamos de qué? Porque es lo que digo. O sea, el PSOE, que es el mismo Pedro Sánchez, porque a no ser que hayan hecho un rito vudú, creo que es el mismo señor que está ahí, por mucho que y eso me ha encantado, lo que él ha estado comentando, que ha contado toda esa fase de transformación. Pero cuando en 2016 no quisimos conscientemente, yo por lo menos, convertir en presidente a Pedro Sánchez fue porque primero había hecho un programa, un programa que al final es eso que son las políticas públicas que va en contra de la vida de la mayoría social, con Ciudadanos. Esos con los que ahora no se hablan. Con Ciudadanos. Y era el mismo PSOE que en Europa vota un 65% con Ciudadanos y con el Partido Popular las políticas sociales y de empleo que luego bajan a nivel nacional y constriñen las que se llevan a cabo aquí. Un 80% de las veces coinciden en la votación de políticas económicas y un 75% en las políticas comerciales. Ese es el PSOE que tenemos enfrente. Que el PSOE y el Partido Popular al que había que echar por una crisis higiénica en este país no son lo mismo. Pues a pesar de estos datos que os he dado, evidentemente no son lo mismo. Pero cuando llega la hora, por ejemplo, que está llegando en este momento y que es donde yo me temo, que es donde vamos a empezar a ver qué relación verdaderamente vamos a tener y qué decisión vamos a tener o no para hacer una oposición de izquierdas que se pueda llamar de esa manera. Que un poco coincido en muchas de las cuestiones que también has planteado como alternativas. Pues en este momento lo que estamos viendo es que efectivamente el PSOE en gestos, en lo identitario, en lo, digamos, sentimental, ha sido probablemente mucho más inteligente y lo está siendo, mucho ojo, en mi opinión, que nuestro espacio de izquierdas, los espacios de unidad popular y lo que estamos haciendo. Porque en lo que yo sí discrepo con lo que has comentado tú es en que quizá no medimos bien la crisis de régimen. Ahí lo dejo. Yo sé que esto da para debatir. Quizá no medimos bien la crisis del propio Partido Socialista y quizá no medimos bien la capacidad que tiene para, como el ave fénix, salir de donde haga falta el Partido Socialista. Yo creo que le dimos por muerto y enterrado mucho antes de que hubiera parado de respirar. Y eso nos está pasando factura. Y el Partido Socialista ha tenido muy claro cómo mover cuestiones con las que aparece como de superizquierda cuando sus políticas económicas son de continuidad con las políticas del Partido Popular. Nada menos, ¿no? O sea, acaba de decir que va a firmar un decreto para sacar a Franco del Valle de los Caídos, lo cual también digo que está muy bien. Pero a la vez, cuando estamos negociando cuestiones económicas, ya las cosas no son tan así, ¿no? O sea, el tema, y ahí también discrepo, el tema entiendo de lo identitario lo tiene tremendamente controlado y también, por ejemplo, en aspectos como la defensa del feminismo. Estoy absolutamente convencida de que los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles no vamos a tardar nada en tenerlos encima de la mesa. Nada. Precisamente porque tiene muy dominado cuál es el imaginario de su espacio posible de votantes. Y lo hace bien. Lo está haciendo bien. Al igual que políticas que son de gestos, o sea, que no llevan aparejados un esfuerzo económico, como, vuelvo a decir, sacar a Franco del Valle de los Caídos, que ya tocaba por otra parte. Entonces, en este momento, ya me dirás tú porque no me he puesto el cronómetro. Vale. En este momento, lo que nos estamos es confrontando en algo tremendamente importante y ahí es donde se nos va a medir, ¿no? Es decir, la senda de reducción acordada con Bruselas ya ha dicho que no la va a mover. Y además dice, no, pero la baja está en 1,8. Eso ya estaba encima de la mesa porque se sabía que había una imposibilidad de cumplirla de otra manera. Es decir, está simplemente mediáticamente arrinconándonos diciendo que los presuntos aliados, es una cuestión que yo creo que es un error. O sea, lo que tenemos es que aparecer como defensores de políticas progresistas, de alivio de la carga sobre la mayoría social y sobre la clase trabajadora. Pero no tenemos por qué ser aliados del Partido Socialista. Yo entiendo perfectamente, y ese día confieso que me alegré, aunque no grité según qué cosas, ¿no?, que sacar al Partido Popular del Gobierno es algo que nos alegra enormemente a todas. Pero tenemos que entender que las políticas más importantes, las que tienen una serie de aportes económicos por detrás, no se han modificado. Ni una. Ni una. Porque es la senda del déficit, pero además están defendiendo el plan de estabilidad del Partido Popular. Y ya digo, el ajuste es el mismo que tenía Rajoy puesto encima de la mesa por la imposibilidad de cumplir lo que estaba presupuestado. Y hay un ajuste, pero que se le habían dado a Mariano Rajoy igualmente. Otra cuestión con respecto a los recortes que tendremos que saber manejar. ¿Se pueden anular todos los decretos ley que llevaron la gran carga en 2012 de los recortes en sanidad, en educación y demás? Pero si no se quiere modificar ni una sola de las figuras impositivas que se han propuesto al Partido Socialista crear, ¿de dónde van a salir los recursos? Que en son tremendamente expertos. Otra más, la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y su parte, que es la real ley Montoro, que está asfixiando a todos los ayuntamientos del cambio, donde nos vemos reflejados, donde podemos tener algunos de los éxitos que podemos en este momento poner encima de la mesa para competir incluso en la hegemonía cultural, ideológica, en el imaginario que hay en este momento, la racionalización del gasto y sostenibilidad de las administraciones locales, se están escabullendo también de siquiera querer poner encima de la mesa su modificación. Por lo tanto, porque me debe quedar como un minuto, no tenemos otra opción que hacer una oposición de izquierda, pero con contenido, sabiendo con quién nos la estamos jugando, pero sabiendo que si lo que haces es suavizar para no ser penalizado, al menos desde mi punto de vista, yo creo que entonces lo que seremos es laminados directamente. Y nosotros seremos copartícipes o cooperadores necesarios para esa desaparición, porque no estaremos respondiendo a ninguna de las cosas de eso que se llamó en un momento en la política del cambio, que además con muy buen tino, porque digo que son grandes expertos y creo que los hemos infravalorado, el PSOE llegó un día y después de ganar las primarias, Pedro Sánchez en su reedición, pues cogió toda la imaginería que habíamos estado utilizando y la hizo suya. Entonces, lo que hay que hacer es darle contenido a eso que llevó a la gente a dar un apoyo muy importante y a llevar a tener, pues como reflejo de ese apoyo, más de 70 diputados y diputadas en el máximo, en el Congreso de los Diputados, cosa que no se había visto a la izquierda del PSOE. Pero si lo que hacemos es mimetizarnos y no querer cabrear a nadie, entonces, compañeros y compañeras, en el pecado llevaremos la penitencia y si desaparecemos no será culpa de lo bien que lo estoy haciendo el contrario, sino de que no hemos sabido entender nada. Y yo creo que eso ni es necesario ni es algo que nos podamos permitir en este momento.